cuánto me paga cloudflare para promocionar su vpn cosa que sí o sí necesitas en un hotel un café o en el wifi sin password esto lo vamos a ver hoy lo vamos a averiguar lo vamos a aprender bueno espero que no mucha gente le haya hecho clic y salirse de este vídeo cuando dije eso porque es mentira lo que dije y quiero hablar de algo que yo he visto en otros vídeos de mucha gente muchos creadores de contenido acá en youtube que para mí no saben no entienden bien lo que es una vpn y tratan de vender estos servicios como si fueran algo que te aseguran todo tu tráfico y previenen cosas que te puedan pasar todos hemos visto este tipo de propagandas que nos ponen en estos vídeos e incluso yo he tuiteado recomendando una vpn e incluso recomendé cloudflare warp en uno de mis vídeos pero quiero dejar algo bien claro estas vpn es como cloudflare warp o algunos otros servicios de vpn pagos realmente no te protegen de nada porque porque no hay nada que proteger ya todo es realmente bastante seguro hemos visto mucho este vídeo que dicen que si estás conectado a un wifi sin contraseña como un starbucks o en un café o en un hotel tenés riesgo de que una persona vea y robe tus tarjetas de crédito tus contraseñas y vea los sitios que estás navegando y eso no es verdad realmente eso puede haber sido verdad hace mucho tiempo hace varios años en donde los sitios no usaban scdl y había un tipo de ataque se llama rp spoofing que básicamente lo que hacían era engañar a tu computadora para que para que crea que está pasando por un servidor que pero en realidad ese servidor es la máquina otra persona y esa persona podía ver todo el tráfico que no tenía scdl a través de su máquina pero bueno desde el año 2016 todas las aplicaciones de iphone desde el año de 2018 todas las aplicaciones de android sí o sí requieren tráfico scdl así que al menos que visites páginas que no tengan el candadito no usen scdl o uses alguna aplicación de antes de este tiempo todo tu tráfico desde tu computadora desde tu teléfono al servidor está cifrado es un túnel que tiene un certificado en tu máquina y el certificado en el servidor del otro que va todo cifrado que pasó aquí qué vpn tenemos vaquita usas cat vpn 5% de descuento en un año link en la descripción por supuesto pero bueno hay cosas que una vpn si sirve por ejemplo tu isp puede ver los dominios a lo que estás visitando ellos en realidad es válido usar una vpn para esconder eso ponerle que estás en una escuela religiosa donde obtener no ser dudas sobre tu sexualidad o querés obtener dudas sobre tu religión y quieres visitar sitios que tienen información sobre eso tu escuela puede ver esos dominios que estás visitando también un isp puede darle más ancho de banda o mejor latencia a algunos dominios para que te dé una sensación de velocidad visitando algunas páginas y otras no eso también lo puede hacer un isp y usando una vpn eso lo escondes y vas a tener el mismo tráfico para todos muchas dependen también dicen nuestra vpn usa encriptación del grado militar bueno si scdl y cualquier sitio que visités también usa encriptación del grado militar y los tipos de certificados que usan ellos son exactamente los mismos a los certificados que usan páginas webs comunes y corrientes con scl así que no es mentira lo que están diciendo pero tampoco es algo que lo haga especial bueno al usar una vpn no puedes esconder estos dominios que tu isp puede ver o priorizar pero la realidad es que ahora tu vpn puede hacer lo mismo ellos también pueden ver los dominios que está visitando pueden priorizar algunos dominios y otros no obviamente ellos van a decir que no lo hacen pero bueno nunca vamos a saber con seguridad algunos dice que contratan como auditores externos de cloudflare what hace eso ellos contratan auditores externos entonces para asegurarte que lo que están haciendo lo que están diciendo es verdad si siempre hay un riesgo cuando se para que si sirve una vpn y para que si está bueno tenerlo más que nada para estremear el contenido en otros países por ejemplo si te vas a china o algunos países donde tienen firewalls en los isp que no te permiten ver sitios como youtube usando una vpn si vas a poder ver youtube o sea que generalmente las vpn se usan para eso para ver sitios que tu proveedor de internet no permite ver o descargar torrents por ejemplo esas cosas que tu proveedor de internet puede llegar a bloquear o te pueden mandar un te pueden poner una multa o te pueden reportar a la policía usando una vpn eso ellos no lo pueden ver y lo podrías hacer pero obviamente un proveedor de vpn no se va a promocionar a sí mismo diciendo eso no va a decir si usa mi vpn para para robar o usa mi vpn para descargar torrents porque eso sería bastante estúpido y no creo que la gente lo quiera comprar así que bueno quería agradecer al sponsor de este vídeo red hat vpn si estás dando tu sexualidad o creencias religiosas y está en una escuela donde no quiere que se enteren o tal vez quieres robar bajando películas por torrent si no quieres que te manden preso o tal vez estás buscando asesinar a una persona y quieres buscar un poquito de información en youtube mientras estás en china usar red hat vpn con red hat vpn tu proveedor de internet no se no se va a enterar de todo esto aunque nosotros si no vamos a entrar y posiblemente le vendamos tu información al fbi pero bueno red hat vpn en la descripción 1% descuento por tus 10 años con nosotros muchas gracias bueno eso fue todo por hoy espero que hayas aprendido algo nuevo y espero que si quieras robar torrents o matar una persona o buscar información que no deberías estar buscando por supuesto sacro flair work que es gratis y por lo menos de última la gente de clover se va a enterar nada más pero está medio lejos así que no te van a avisar y no va a pasar nada está todo bien loco dale mucho si te gusta suscríbete para los vídeos dale no me gusta si en lugar de usar una vpn usas un cable conectado tu router router y lo mandas por abajo del agua y le pones lavandina al agua al agua de esa forma tu contenido va a ir tu tráfico va a ir bien limpio el cable limpia todo lo malo y llega al otro lado de una forma segura y perfectamente limpia tuve nos vemos y y y y y y